Hola queridos amigos lectores de Heraldo.es, amigos de YouTube, ya tenemos preparada la siguiente receta. Una receta que yo creo que más de uno la va a aprovechar. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya lo sabéis hacer y que lo hacéis creo que hasta mejor que yo, pero no está de más recordarlo. Y si hay alguno que no se atreve, como yo siempre digo, si yo que no tengo ni idea de esto puedo, tú puedes. Vamos a conocer la receta. Bueno, pues ya lo han visto, una quiche vamos a hacer, sí señor. En definitiva no es más que una tarta salada. Vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar. En primer lugar, vamos a necesitar tres huevos con un poquito de nuez moscada, 200 mililitros de nata y 200 mililitros de leche, por igual. Y después, por otra parte, tenemos un poquito de bacon aquí que tenemos ya troceadito y un puerro que lo vamos a dejar, vamos, pero a las mil maravillas. Y tenemos aquí una masa fresca de hojaldre y luego el queso que echaremos por encima antes de meter al horno. Pues ya ven, solamente con estos ingredientes vamos a hacer una receta de esas resultonas, resultonas. Primero que nada, vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Ponemos una sartén y vamos a ir poniendo ya el fuego porque vamos a trocear ese puerro y lo voy a meter en esta sartén. Entonces, tenemos que ir paso a paso, les digo, porque no podemos tampoco, no podemos tampoco sacarlo directamente de la sartén y empezar a montarlo. ¿Me explico? Quiero decir, vamos a poner todo en la sartén, que se vaya haciendo el puerro primero y luego haremos, ponemos el bacon y todo juntito y una vez esté hecho, lo que haremos será dejarlo enfriar. Así que yo voy a trocear el puerro, mira, mira qué chiquitín, ¿lo veis qué chiquitín? Mira, acérquense y verán qué chiquitito lo corto, mira bien. Bueno, pues todo bien troceadito, bien cortadito y esto va a ir a la sartén. Bueno, ya lo tenemos, como digo, cortado. Vamos a ponerlo primero, el aceite se me habrá calentado ya y vamos a echar, que no se nos olvide, un poquito de sal y un poquito de pimienta, que no puede faltar. Un pellicito de sal y un toquecito de pimienta, que esto le viene fenomenal. Y el puerro lo que le da es un toque jugosísimo a todo esto. Gente que le pone cebolla, también se le puede poner calabacín, o sea, la verdura que quieran ponerle, se le puede poner. Yo en este caso lo voy a hacer con puerro, que creo yo que suaviza muchísimo la quiche. Y cuando ya lo tengamos casi, casi hecho, vamos a añadir el bacon. No lo ponemos antes porque si no se nos quemaría. Hay que esperar un poquito y ahora añadimos el bacon. Bueno, pues como les he dicho, no vamos a dejar que se haga del todo el puerro, ni muchísimo menos. Piensen que luego tiene que ir al horno y va a ser 40 minutos, nada menos. Bueno, añadimos el bacon y vamos a hacer lo mismo. No lo vamos a hacer del todo, lo vamos a dejar un poquito, un poquito crudo, un poquito entero. Esta vez ya no le ponemos ni sal, ni le ponemos pimienta. Si acaso, si tenemos que rectificar un poquito, pues como ven, a lo mejor necesita un poquito más de aceite, pues le pondremos un poquito más de aceite y chimpún. Bueno, vamos a ver, yo en este caso sí le voy a poner un poquito más, como no, y además un aceite bien rico, que es el de Belcheter, que me gusta a mí, la flor, menudo aceite. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejarlo hasta que nosotros consideremos que no es hacerlo del todo, pero digo dejarlo porque vamos a apartarlo del fuego y lo dejaremos que se enfríe, porque mientras tanto montaremos la masa, ¿vale? Pero la montaré después, cuando se enfríe, no quiero que se me seque demasiado. Lo apartaremos del fuego, lo retiraremos y cuando esté templadito montaremos la masa. Como ven, ya lo tenemos fuera de la sartén y ahora tenemos que esperar, como les decía, a que se atempere. Pero nosotros no vamos a parar, vamos a seguir con el siguiente paso. Lo que vamos a hacer es batir estos huevos junto con la nata y la leche, así que vamos a sacar los huevos con cuidadito que no caiga ninguna cáscara. Luego le añadiremos también un poquito de nuez moscada, que también le da un toque pues muy rico, muy bien. Y bien batido todo y así de fácil es. Bueno, pues los amigos peñistas que me han dicho, oye, por favor, una kitsch, una kitsch, pues a los amigos peñistas no puede faltar esta kitsch, que unos le llaman Lorraine, o no sé cómo le llaman, algo así. Un poquito de pimienta le echamos también y rascamos un pelín de nuez moscada, un poquito. Eso es. Fenomenal. Bueno, pues esto ya no lo vamos a necesitar, lo vamos a apartar por aquí para tener más espacio y añadimos doscientos mililitros de leche, ¿vale? Y por otra parte doscientos mililitros de nata. A partes iguales, nata y leche. También le vamos a poner una pizquita de sal, ¿eh? No le hemos puesto sal, le vamos a añadir una pizquita de sal que no cuesta nada. Eso es. Fenomenal. Y ahora les voy a evitar el ruido, ¿eh? No quiero que estén sufriendo, no, ya sufriré yo. Bueno, una vez batido, tenemos ya que colocar la masa, las manos bien limpias, muy, muy limpias, importantísimo, ¿eh? Cuando nos metemos en la cocina no podemos andar con las manos ahí, no, no, perfectamente limpias. Tienen que estar por uno mismo y por los demás. Alguno dirá, ¿por qué ha dejado el papel? Pues tiene explicación. He dejado el papel y no he sacado la masa porque luego, cuando la saquemos del horno, la levantaré entera y la podré sacar con más facilidad porque no se me va a pegar en este papel. Muy importante, con un tenedor tenemos que pinchar absolutamente toda, toda la masa, pero no solamente el fondo, sino los laterales también, que esto es lo que hace y va a impedir que no suba. Por lo tanto, aquí me quedo pinchando la masa. Se me ríen en casa, se me ríen porque dicen que estoy acribillando la masa, pero, oye, acribillar a la masa tampoco estaba, se me ríen. Bueno, vamos a empezar el montaje. En primer lugar, tenemos aquí el puerro con el bacon, que lo que vamos a hacer es repartirlo bien, ¿eh? Ya lo tenemos atemperado y ya lo podemos repartir por todo sin ningún temor. Bueno, alguno de los que estáis suscritos al canal me podéis decir y los que no suscribiros, hombre, claro que sí, ahí lo tenéis, suscribiros, estaros conmigo. Bueno, ya lo tenemos repartido. Os voy a enseñar otro truco. Mirad, ahora tenemos que echar esto que hemos batido, que son los tres huevos con la nata y la leche. Si la echamos de golpe, pues tal vez hacemos un hueco, lo repartimos mal. Por eso, si utilizamos la cuchara, la cuchara nos para el golpe y la podemos repartir por toda la masa. ¿Lo veis? Bueno, pues una vez ya tenemos esto puesto en marcha, tengo el horno precalentado. Lo que no voy a hacer es ponerla antes de poner el queso. ¿Vamos a ponerlo? Mira, vamos a ponerlo bien de queso, ¿eh? Vamos a ser generosos con el queso. Pues amigos míos, el horno lo tengo precalentándose, lo tengo a 200 grados, pero yo la voy a poner enseguida a 180, voy a esperar 40 minutos y van a ver qué aspecto tan fenomenal saca esta quiche. Bueno, pues ya lo ven, una pinta formidable y muy sencillo. Eso sí, hemos tenido que tener un poquito de paciencia, pero al final se ha conseguido. Bueno, ahora viene cuando la matan, ¿eh? Ahora viene cuando hay que transportarla. Bueno, esta bandeja tiene el culo desmontable que me estoy quemando porque todavía está caliente. Yo pensé que estaría menos, pero como ven, yo lo puedo desarmar por abajo y lo puedo presentar tan ricamente. Bueno, después, ¿saben qué les digo? ¿Qué les aconsejo? Que cojan estas tijeras que yo me he sacado aquí y que recorten el papel. Bueno, pues yo creo que así está más que presentable esta quiche, que estoy seguro que más de uno, más de uno lo va a intentar en casa. Y les aseguro que yo que soy un torpe. ¿He hecho esta verdadera maravilla? Pues ustedes también lo pueden hacer. Bueno, se repite una vez más, ¿no? Si yo puedo, tú puedes.